Hola, te esperamos en la actualización sobre la ley de financiamiento y los impactos que tuvo en la tributación para las personas naturales. Mañana, 29 de mayo, a partir de las 5 y 30, en el Club de Ejecutivos de Cali, allí nos acompañarán dos gerentes de impuestos de la firma de Lloyd y además podrás conocer todo sobre nuestras especializaciones en Derecho para No Abogados.